¡Ole! Mira, esa es nuestra perronita. ¡Qué feo! ¡Ay, Dios mío! Se está matando. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Vamos para allá? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Andrés, clearly! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Guau, mis Cosmas sin enamoradores Un enamorador de los hijos de pasaron Pero mis Cosmas es un enamorador Un enamorador de los hijos de pasaron Oh Oh Rastreo, el rey Ah, vale, que podemos gear menos o más ruido Y si nos casamos Y menudo tiracome en mi tiro Lo tengo aquí mismo, toma ¿Dónde es el cementerio? ¿Está? Hazlo Déjame a mi escopeta, yo iré adelante ¿Qué es el LGBTX? El LGBTX es un litrix creado por mí Su historia es la siguiente Haz mucha andaba de chistoso idioma Creo que está muerto Vas a cargarte mi escopeta ¿Qué pasas ahora por ahí? A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado Voy, mantén el faro apuntando hacia ahí ¡Pues tu puta madre! ¡Pues tu puta madre! Y si me enamoraron Un enamorador de los cojeros del pasado Esa es su mojema Y tú me enamoraron Un enamorador de los cojeros del pasado Toma 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 pero creo que este tema es un enamorado de los coces esta raro coño y 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